Todo esto al final, pues se plasma en una serie de principios que eso sí están en ese modelo. Me gusta mucho la definición que da Carlos de nuestra Constitución como una Constitución liberal, una Constitución comprometida con proteger la libertad de las personas. ¿Cuál dirías que es el principio articulador? ¿Por dónde empezamos? Presunción de inocencia, proporcional de las penas, principio de taxatividad, principio de reserva de ley. ¿Cuál te gusta? A ver, es una pregunta muy difícil, en realidad, digamos, creo que de alguna manera todos los principios tienen una importancia fundamental de manera articulada en todo el sistema y elegir uno es un poco complejo, pero digamos, si tuviera que escoger uno, yo me iría por el principio de presunción de inocencia. A ver, cuéntanos. Para mí eso es un principio que de alguna manera permea en todos los diferentes principios que existen en este sistema, y está en todos lados. Está desde que el legislador crea la norma, existen, el principio de presunción de inocencia establece ciertas reglas que el legislador debe de seguir, como ponerle la carga de la prueba al inculpado, o una serie de reglas para que el legislador pueda redactar sus propios tipos penales, a la luz del principio de legalidad, taxatividad, etc. Ahí, digamos, desde ahí se empieza a tejer con otros principios. El principio de presunción de inocencia también impacta en cómo vamos a, qué tipo de pruebas pueden entrar al proceso, cómo se tienen que desahogar esas pruebas. ¿Quién las tiene que aportar? ¿Quién las tiene que aportar? Digamos, regla todo el, cómo debe de llevarse a cabo un determinado juicio, y qué elementos deben ser tomados en consideración dentro de un juicio. Y la vertiente, digamos, más famosa o más conocida, pues cómo debe de decidirse un juicio. Cómo un juez debe tomar una decisión en un caso concreto para determinar si una persona efectivamente debe ser o no sujeta de este poder punitivo del Estado. Ahí te refieres, por ejemplo, a la construcción de un umbral probatorio más o menos exigente, más o menos alto. Sí, precisamente. Digamos, desde todo este pensamiento ilustrado se ha creado esta idea de culpable más allá de toda duda razonable. Esta frase, este mantra que... Que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está en la mayoría de los sistemas jurídicos modernos del mundo. Lo vemos en las películas, lo vemos en la serie. Culpable más allá de toda duda razonable. Y la gran pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Esa es una gran pregunta. Ayúdanos, ayúdanos, Guillermo. Pues, digamos, la Corte de alguna manera, es muy difícil decir, ¿no? En estos casos sí y en estos casos no, ¿no? De alguna manera nosotros confiamos en operadores jurídicos, estos jueces que en ellos recae esta facultad de determinar en casos concretos si una persona debe o no ser sancionada por el Estado. Lo que sí ha dicho la Corte y se desarrolla, lo desarrollamos en el libro, La Línea Jurisprudencial de la Corte, es un poquito evolucionar de esta idea de la presunción de inocencia como un, digamos, convencimiento interno, ¿no? El típico, yo estoy convencido... La íntima convicción. La íntima convicción, ¿no? Yo estoy convencido de que esta persona es culpable, que está presente hoy en día en muchos sistemas jurídicos, por ejemplo, los anglosajones, que en donde la toma de decisión no está en el juez, sino en un jurado, por ejemplo, pues es simplemente que el jurado esté convencido de que la persona, pues, es culpable, ¿no? Bueno, nosotros y la jurisprudencia de la Corte en nuestro país ha evolucionado a un sistema, lo que le llamamos más racional, ¿no? Un sistema en el cual el juez debe de justificar con argumentos en una sentencia por qué el material probatorio que existe es suficiente para considerar que hay... que se, digamos, se logró este umbral probatorio de más allá de toda duda razonable. Que, por ejemplo, implica excluir cualquier hipótesis de inocencia, porque verificando una sola hipótesis de inocencia ya no se alcanza el más allá de todo duda razonable. Lo que, digamos, explicado de manera muy sencilla, lo que sucede en un juicio es que la Fiscalía, el Ministerio Público, presenta una hipótesis de acusación, una narrativa de lo que ellos piensan que sucedió y las pruebas que sustentan esa hipótesis, esa narrativa. Y la defensa, puede o no, puede ser una defensa activa, puede ser una defensa pasiva, puede presentar su hipótesis de defensa y las pruebas que soportan esa hipótesis de defensa. O las pruebas que estén dirigidas a desvirtuar las pruebas o la hipótesis de la acusación, ¿no? Sin presentar necesariamente una... Una hipótesis alternativa. Una hipótesis alternativa. Simplemente dicen, esto no puede haber sucedido así, porque aquí está esta prueba que tira tu caso, ¿no? Bueno, básicamente lo que tiene que hacer el juez es toda esta operación, determinar qué pruebas existen de cargo, compararlas con las pruebas de descargo y llegar a un punto en el que él determine si efectivamente... Es muy probable, vamos a llamarlo así, altamente probable, que la hipótesis de la acusación, la narrativa que nos está diciendo la Fiscalía es la realidad, ¿no? Nunca vamos a poder decir que es al 100%, ¿no? Porque pues nunca va a existir una certeza al 100%. Pero eso estaría incluso más allá probablemente del alcance de un ser humano... Sí, es epistemológica, filosóficamente... ¿Esa verdad total con mayúsculas? Claro. Es algo muy difícil de llegar, pero digamos que... Si lo pudiéramos poner en números, digamos, para un juicio civil requerirías, por ejemplo, un 51%, ¿no? Y decir, bueno, es más probable que haya sucedido A que B. En un juicio penal no puede ser así. En un juicio penal tienes que tener un 80, 90% de certeza de que algo sucedió de tal manera. Y para finalizar esta idea de la presunción de inocencia, también existe una última vertiente, ¿no? Que es el tratamiento que le debemos dar a las personas, ¿no? Y se vincula con todo lo que hemos venido platicando. ¿Cómo debo tratar a una persona como inocente hasta que exista una sentencia que diga lo contrario? Y esto tiene impacto, pues, en las medidas cautelares que podemos imponer. Gran tema en México. Gran tema en México, con la prisión preventiva oficiosa. Claro. También en su vertiente extraprocesal, ¿cuál debe ser el comportamiento de los medios de comunicación? ¿Cómo pueden los medios de comunicación presentar las historias sin afectar este principio de presunción de inocencia? Esta ponderación entre la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, el derecho a ser tratado como inocente. Entonces, digamos, es un principio que juega en todas las canchas del derecho penal y que de alguna manera a mí me parece una de las piedras angulares de todo el sistema. Sin duda. Sin duda alguna.